Siéntate, tranquilízate, y al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que yo soy la otra persona que esperabas ver La desconocida que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Esa amante improvisada, misteriosa, apasionada que te dio una cita en este hotel Escúchate ahora y apaga la luz un instante, hazme el amor como lo haces con esas amantes Seguro mi amor que es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero me alegó y me marechó para siempre Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver El desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Esa amante improvisada, misteriosa, apasionada que te dio una cita en este hotel Escúchate ahora y apaga la luz un instante, hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro mi amor que es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero me alejó y me marchó para siempre Escúchate ahora y apaga la luz un instante, hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Fueron mis manos los que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero me alejó y me marchó para siempre Te bet cuenta, hazme el amor como tu te ves Chuchuchuchu y! Chucha chuch chorú bezo La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Ya estás morado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué siguen las guerras Tengo un poquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Ya estás morado, ya no te quiero Ay, ay, ay Guapa ¡Váyanos!